Hace un año, de la mano de personas talentosas, creativas y proactivas, se instalaron los primeros cimientos de aquello que veríamos crecer y transformarse, aunque siempre con la misma esencia. Enamorarlos a ustedes del maravilloso vínculo que existe entre el arte y el derecho. Al deberar las aristas jurídicas envueltas en diversas obras artísticas. Cultura al Derecho ha evolucionado gracias a ustedes, que cada miércoles nos sintonizan con singular entusiasmo participando y reaccionando en las redes sociales. Ustedes han abrazado con cariño al programa y por eso queremos reconocerlos. Soy Diego Guerrero y este es un programa especial dedicado a ti, querido y querida televidente. Así que no le tengan miedo a saberse artistas y a saberse deleitantes de la expresión estética. Yo los invitaría a todos, maestros, trabajadores, alumnos, a ver la película, a formarse una idea de lo que es la justicia y a que por un final triste no perdamos la esperanza de que la justicia existe. No podemos confundir al derecho con el fenómeno, sino es la regulación del fenómeno. O sea, hay que comprender el fenómeno, cualquiera que este sea, y el derecho lo está tratando de formalizar. El juez es un ser humano y que no es infalible. No es infalible, pero está comprometido con la verdad. ¿Cómo? Con conocimiento, con convicción, pero sobre todo con un compromiso ético. Bueno, pues que le demos rienda suelta a nuestra imaginación, que nos atrevamos a imaginar un mejor derecho. A lo largo de este tiempo hemos transitado en cultural derecho, acompañados de grandes personalidades entre sobresalientes mujeres y hombres dedicados a la academia, la investigación, la esfera pública y la esfera privada, intercambiando ideas, desarrollando análisis jurídicos y su relación con la cultura. Pero sobre todo hemos conocido grandes seres humanos con historias inspiradoras. Evoquemos la presencia de esos favoritos. De posibilidad, obviamente, un mecanismo que reforme, que vea multiculturalmente, que vea desde una perspectiva de género, que vea desde lo micro, para que se pueda hacer desde lo macro también estos mecanismos de defensa desde el derecho. Entonces, a mí me parece fundamental porque el arte posibilita, y es el vehículo fundamental para visibilizar lo invisible. Lo imposible aparente lo hace posible, y creo que esa es la parte de la lógica del derecho que tendríamos que repensarnos desde el arte y la cultura. Siempre es enriquecedor alentar a los artistas de cualquier disciplina a seguir con sus obras disruptivas, seductoras y revolucionarias. Porque bien lo dijo Eréndira Cruz Villegas, el arte despliega las puertas de la libertad. Que somos la sociedad en la historia de la humanidad que más derechos ha tenido, que ha sido producto de una larga conquista. Y que el hecho de que hoy tengamos muchos derechos, no quiere decir que en el pasado siempre estuvieron, pero tampoco quiere decir que si no los sabemos cuidar, estén garantizados de que en el futuro no tengan retroceso. El doctor Raúl Contreras Bustamante evidenció el valor del Estado de Derecho como un medio garantista y protector de los derechos humanos. Pues hoy tenemos las mujeres que alzar la voz, tenemos que presentar las denuncias, tenemos que decir qué nos está aconteciendo, qué es aquello que nos está afectando, que nos está generando una violencia. Porque la violencia no nada más es física, también puede ser violencia económica, violencia psicológica. Entonces tenemos que alzar la voz, tenemos que hablar, tenemos que decir, y si es necesario a las autoridades acudir a ellas para que las autoridades puedan intervenir inmediatamente en el desarrollo de esas conductas delictivas. Las mujeres deben siempre tener presente que juntas son más fuertes, no callen más. La violencia hacia las mujeres es una patología que tiene cura. Todas y todos debemos trabajar para lograrlo. Muchas gracias, Ministra Yasmina Esquivel, por compartir con nosotros el espacio y apoyamos su labor para fortalecer las acciones afirmativas hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Que nos obliga a la reflexión de un tema que quizá es muy difícil, pero que también entraña una de las pocas certezas absolutas que hay en la vida. En algún momento vamos a morir. La muerte, insisto, como un punto culminante de la vida. Entonces, ¿cómo quieres llegar a este punto? ¿Y cuál es el derecho que tienes de decidir cómo llegar a este punto? Esta sería una primera idea. La integridad y la dignidad humana son conceptos indisolubles que deben prevalecer en las circunstancias donde se deciden terminar con la vida de un paciente terminal o que sufre una enfermedad crónica degenerativa. La vida no debe ser una pesadilla, decía el doctor Lara Patrón, a quien damos las gracias por participar en Cultural Derecho. A los padres de los niños para que sepan con qué llenar una lonchera. Las loncheras igual se llenan, aunque no vayan a comprar en la escuela o fuera de la casa, se llenan ya con este tipo de productos. Creo que se tiene que avanzar mucho en estas estrategias de salud, que se cambien hábitos desde la familia, que se modifiquen, que se incorporen en los programas de estudio, y que también, si lo vemos desde la perspectiva comunicacional, saber leer la publicidad y ser críticos con respecto a la publicidad. Es muy bonita la publicidad, pero no todo lo que la publicidad dice es exactamente cierto. La doctora García Calderón resalta la nocividad del capitalismo en nuestra salud. Nos alerta de los riesgos que derivan de una mala alimentación y sobre todo nos plantea varias soluciones para atacar esta grave amenaza. Aplaudimos su intervención y acogemos con firmeza sus contribuciones. Es decir, no podemos estar seguros de nada y eso nos produce incomodidad a los seres humanos. Yo creo que la película es un excelente ejemplo de cómo esta incertidumbre que tenemos en nuestras decisiones, que al final del día se tienen que tomar las decisiones, deben de tomar en cuenta la incertidumbre y precisamente al final lo declaran no culpable porque se generó la suficiente duda razonable para convencer a todas las personas del jurado de que podría ser que el chico no había matado a su papá. La lógica, el raciocinio y la asertividad conducen a un mejor entendimiento del mundo que nos rodea. Afirma el doctor Sánchez Mendiola, ser un líder es seguir este consejo. Gracias infinitas por platicar con nosotros. Yo estoy convencido de lo que hago y a pesar de que en mi vida en ocasiones he sido rupturista con el statu quo, con la nomenclatura de los partidos o con la nomenclatura del régimen en el momento que ejerce el poder, no me arrepiento porque evolucioné en materia política conforme a lo que pensaba y lo que creía que en ese momento operaba en el país y cómo en este momento también las circunstancias operan en el país. El senador Ricardo Monreal nos dio una lección sobre el fenómeno que crean la pintura y la política. Nos permitió conocerlo a él como persona, como político. Ha sido un placer tenerlo en el programa. Como ven, el camino ha sido largo pero emocionante. Nos vemos después de la pausa para continuar con la transmisión de la edición especial de Cultural Derecho. Antes de llegar a tu pantalla Cultural Derecho se viste, se peina y se maquilla. Por todo nuestro equipo. Sí, imaginaste lo mismo que nosotros. Sucede exactamente lo mismo que con una estrella hollywoodense en la alfombra roja. No puedes salir con un vestido extravagante si falta el peinado singular o la deslumbrante joyería. Así que queremos que conozcas qué pasa detrás de cámaras desde nuestras cuevas creativas para que lo disfruten tanto como nosotros. El proceso de realización del programa toma meses de planeación y se divide en varias etapas. La primera es la selección de invitados. ¿Cómo llegan los invitados? De una larga lista de personas especialistas en la rama jurídica es siempre un reto seleccionar a nuestros participantes. Sin embargo, nunca descartamos a ningún invitado o invitada hasta contactarlos y conocer de la disponibilidad que goza su agenda. Una vez que contamos con la certeza de que asistirá, le asignamos la tarea de elegir una obra y tema a tratar para de esta manera continuar con el siguiente paso. Junta de producción Las juntas previas o de producción son pequeñas reuniones que planeamos con cada invitado para identificar el camino que ellos quieren seguir durante la entrevista, sobre todo para que nuestro equipo pueda elaborar una escaleta o guión que determine los tiempos y temas, así como la introducción y cápsula de la Lebrije y Ernesta Laneta, que son fundamentales para analizar la obra, pero también conocer al invitado o invitada y su terreno de expertiz. Son juntas breves, pero muy enriquecedoras y útiles. Termina la junta y manos a la obra. Ya que tenemos los elementos a remarcar en la entrevista, iniciamos con la estructuración de escaletas, claro, después de haber leído el libro, visto la película o indagado sobre la pintura de la cual se hablará. ¿Por qué se eligen estos temas? La selección de temas recae en los limitados, quienes dependiendo de su área de especialización, proponen, como ya veíamos, una obra para ser reflexionada desde el punto de vista legal. Debemos confesarles que en algunas ocasiones nos cuesta trabajo encontrar el vínculo entre la obra y el derecho, y ahí la importancia de las juntas previas. Los temas que se eligen son complejos, pero lo que busca cultura al derecho es recibir la información para transmitirla a ustedes de una manera simple y entretenida. Con todo este proceso, logramos llevar a ustedes un programa terminado. Recordemos algunos de los enigmáticos y aclamados por ustedes. El juicio de los siete de Chicago, en el cual se enfatiza el papel del juzgador en un entorno de extrema segregación racial. La estrategia del caracol. Aquí se conjuga perfectamente el caos entre el estado de derecho y los autoritarismos. Nada es privado. Documental que presenta la alarmante realidad sobre las reiteradas, si no es que diarias, violaciones a la privacidad a las que nos enfrentamos en la era tecnológica. Si yo fuera diputado. Con la actuación estelar de Cantinflas, refleja la corrupción mexicana. El sueño de la ilustración. Narra la permanencia teórica de los valores democráticos. The politician. Al demostrar que la política es un juego complicado. Así que, para profundizar en el proceso creativo que suponen nuestras cápsulas, los dejo en compañía de Alebrije y Ernest Talaneta. Cultura al derecho es un punto de encuentro de la información de expertos en la rama jurídica y científica y su gusto por la cultura y el arte. Indagar los vasos comunicantes entre la cultura y el derecho son los elementos determinantes para cumplir con los propósitos del programa. Y a manera de contrapunto, la cápsula de El Alebrije y Ernest Talaneta se dedica al comentario mordaz, disidente y provocativo. En el espacio de estos personajes, la información se convierte en un diálogo informal. Que propone una escenificación que estimule en el espectador otra perspectiva del tema. El Alebrije y Ernest Talaneta han desenmascarado el debate, elevándolo a un nivel de diversión. Que además de provocar comicidad, realzan ciertas anotaciones que nadie quiere ver o hablar sobre ellas porque pueden atemorizar. Esta sección ha versado en torno a temas variados. Desde la participación juvenil en movimientos políticos y sociales. A ver, Ernesta, pues, ¿tú qué ves? Hay una exposición pública del proceso. Hay tres grupos de abogados interesados y ofreciendo sus servicios para que el acusado tenga un buen proceso. ¿Neta? ¿Neta? ¿Eso hace una diferencia? Pues sí. A veces nos enfocamos tanto en ver lo mal que está todo que perdemos de vista buenas opciones que podrían ayudar a solucionar la situación. Uy, pues, perdón. De los derechos laborales. La importancia del papel de los trabajadores dentro de la cadena productiva es aislarlos y mantenerlos al margen de las decisiones gerenciales o que incumben tomas de decisiones más importantes que en apariencia no les competen que están destinadas a ser tomados por otras personas que sí son importantes la mayoría de las veces invisibles. El trabajo doméstico serva padrona es la historia de Serpina la sirvienta de la casa de Huberto que controla absolutamente todo hasta el propio Huberto. Un día harto del dominio de Serpina Huberto le pide a su criado Expone le busque una mujer para casarse y deshacerse de una vez por todas de esa criada que se cree patrona. Serpina por su parte desea ser respetada y en un recitativo clama la violencia de género es alebrije ya ves que en la serie Alex decía que no estaba en esa situación porque no había sido golpeada esa escena fue la que más me desesperó el papel de los juzgadores en el mundo me parece importante que una persona facultada por la constitución intervenga en estos asuntos y precise los límites que tiene este derecho de libertad de culto ¿no crees tú que dejar morir a una persona porque su religión no permite una transfusión sanguínea atenta contra los derechos humanos? Pues yo creo que cada persona debería tomar esa elección y no un tercero pero si esa elección afecta el ejercicio de tus derechos y menoscaba la dignidad humana los jueces y juezas en este caso tienen la obligación de intervenir la televisión la voz de la alebrije mucha televisión puede matar tu mente recientemente escribí una crítica a la serie de televisión Cobra Kai en la que descubrí que me conecto con uno de sus protagonistas Johnny Lawrence por su circunstancia un adulto subempleado resiliente que lucha por transformarse en un mundo que solo le ofrece ser un residuo y saben muchas series hacen eso nos tocan en lo personal porque reflejan nuestra situación o porque en pantalla al menos el protagonista supera su circunstancia en una catarsis o en una vuelta de tuerca a la realidad Breaking Bad Better Call Saul Weed La Casa de Papel entre otras series puede ser que provean al espectador de un placebo a través de la ficción pero pensándolo un poco más no podrían ser las series de televisión apologías al crimen o peor un medio que nos ayuda a distorsionar la realidad son precisamente estas características las que me hacen preguntarme cómo influye en mí lo que veo en televisión entre muchos otros que han enriquecido al foro la voz de la alebrije y Ernest Alaneta continuarán debatiendo álgidamente los temas planteados en el panel con su singular y controversial estipo neta yo era muy feliz aquí solito y mi cápsula todo el mundo me quería y ahora estás aquí ¿por qué me quitas mi protagónico? qué narcisista querido alebrije pensé que te caía bien y en realidad para que lo sepas la producción acudió a mí preocupada porque te veían solito mira neta pues como no soy el que manda en ese programa le voy a preguntar al jefe si te puedes sacar además de protagonista eres una cusón no éramos un equipo no no éramos un equipo de qué estás hablando yo es el que esta cosa tú veniste aquí me quitaste pensé que esto era divertido para los dos no alebrije te voy a sacar la cápsula yo aquí y te voy a ir a acusar yo a ver a ver a ver ya no se peleen por favor tengan ese guión para mañana gracias bueno ya vamos a hacer lo que dijo el jefe yo voy a empezar a redactar yo voy a empezar a redactar yo escribo increíble si escribes bien si si escribes bien tus signos de puntuación son horribles ah horrendos mis ideas siempre son mejores pero pues al menos o rápido que tú te quedas así como pensando ay no sé qué es ay mecanografía si es una computadora le puedes hablar y puede decir nomás le tienes que hablar a la computadora ni siquiera yo 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 si si mira no me llevo el mouse espérate hazte para allá a ver cálmate para allá no me calmo no me calmo considero que el programa es de su utilidad para hacer más comprensión de los temas que rodean al derecho y hacerse llegar a más televidentes que no están tan adentrados en ellos me gusta mucho como los invitados hablan de series películas o libros y los relacionan con los más diversos temas jurídicos poniendo de ejemplo una de mis emisiones favoritas en la cual él inició un retiro José Ramón Cosío habló del cuento ante la ley de Franz Kafka y lo relacionó con el acceso que la sociedad tiene al derecho otra sección que me gustó bastante fue las pláticas entre la alebreja y Ernesta Laneta la cual considero que le da un aire más fresco y agradable al programa estoy ansioso por ver los nuevos temas que se atreverán a debate en las próximas emisiones como estudiante de la facultad de derecho considero que el programa cultural derecho ha sido súper enriquecedor para nosotros como estudiantes incluso para la comunidad universitaria ya que nos permite ver de un punto mucho más amigable las situaciones que pasan día con día en nuestro país o a nivel mundial comparándolo por ejemplo cuando se hacían los debates o las pláticas comparando películas con situaciones reales considero es un ejemplo preciso y que el derecho está en todo y está en nosotros analizarlo reflexionar y dar un gusto por la cultura y el aprendizaje y no dejarlo todo en libros en debates meramente académicos sino algo mucho más dinámico como este programa nos lo se ha brindado hola amigos de cultural derecho soy Héctor primero que nada quiero felicitarlos por el excelente trabajo que hacen con el programa me parece un programa súper educativo pero también entretenido creo que es muy espectacular lo que hacen los análisis con con diversas piezas de entretenimiento por así decirlo no tengo ninguna queja me encanta el programa sigan así por favor saludos el programa me gusta porque es dinámico e interesante pues ayuda a difundir el saber jurídico de modo que más personas puedan reflexionar desde una perspectiva distinta ciertas situaciones cotidianas o bien casi hipotéticas por ejemplo en el episodio del señor de las moscas donde se lleva a cabo un análisis sobre la dinámica social a partir del comportamiento de los niños además me parece original la sección de Ernesto Aleneta y el alebrije por lo anterior seguirá al pendiente de las próximas emisiones Cultura del Derecho es un gran programa que me ha permitido reconocer la importancia del derecho como disciplina disfrutando verdaderas joyas del arte literario y la cinematografía de la mano de expertos y con la atinada conducción de Diego Guerrero y los extraordinarios comentarios de la neta y el alebrije para el futuro sería buenísimo analizar el impacto de la inteligencia artificial en el marco del derecho felicidades a todas y a todos los que hacen posible este gran programa Cultura al Derecho es un programa fundamental que debemos disfrutar semana a semana por Canal 22 felicidades a todas y a todos hola a mi me gusta mucho el programa porque relacionan muy bien los temas de derecho con obras de cultura popular de manera sencilla para que las personas que no estamos dentro del mundo jurídico lo podamos entender de mejor manera así mismo me gustaría ver un poco más de obras de arte y pinturas he escuchado que una excelente abogada o abogado debe tener un bagaje cultural muy amplio y en este programa entre otras cosas se habla de literatura de cine y de grandes artistas en boca de importantes personalidades de la vida académica y del servicio público de los que he aprendido algo si yo pudiera hacer una sugerencia al programa serían esencialmente dos la primera que se hable de grandes dirigentes que estudiaron derecho y dejaron huella por ejemplo Mahatma Gandhi Nelson Mandela Abraham Lincoln o Benito Juárez y la segunda que pudieran invitar a estudiantes en la medida de lo posible para que realicen alguna pregunta o aportación espero que continúe mucho tiempo porque es una manera ágil amena inteligente y sorpresiva algunas veces de articular la vida cotidiana las historias de vida con el sentido del derecho la gran importancia que tiene un breve recorrido de este viaje gracias a ustedes y a su invaluable participación su programa se reinventa una vez más con la aportación de los invitados quienes me han acompañado en cada programa los divertidamente arriesgados dimes y diretes de la alebrija y la neta las creaciones musicales que adornan cada emisión las espléndidas animaciones de nuestra producción y el acompañamiento y confianza del canal 22 el canal cultural de México reafirmamos nuestro compromiso con ustedes que nos sintonizan cada transmisión hemos construido una gran comunidad por ello les damos las gracias cultura del derecho sigue y seguirá vibrando para ustedes en este 2022 hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.